inglés, francés, el que hables es una palabra de algo nuevo que se le llama robot y ya sabemos algo que se llama y metro también es universal, la cuestión es que si existe un equivalente que le vale la pena, bien pero a veces no lo hay o sea, finalmente, o sea, si se adoptan las palabras de las otras son más cuando son inventos nuevos el metro es algo reciente, podríamos decir, ni lo conocía o conceptos como por ejemplo átomo si conseguimos ese reto, si conseguimos crear esos términos la lengua... de hecho, existe en náhuatl la palabra átomo, ¿sabes? y esas cosas... chiquito... el mínimo, aquí sí quiere decir el mínimo bueno, sí que tiene el concepto equivalente del no divisible, de hecho es mejor que átomo por su significado, átomo es mucho más propio que átomo porque el átomo sí es divisible es el mínimo de las sustancias porque cuando invitaron el término todavía no ok, achitzi, y se usa desde hace ya un siglo, eh, el achitzi ¿eh? sí es la acumulación fina y eso, pero está siendo desplazado por el español por eso es necesario un diccionario de biologismos ojalá que... del biologismo de veras funcionales ojalá saliera de aquí se ve bien, ¿no? se ve bien... se ve bien... o en una sensación que va a llenar despiedrada, ¿no? ¿no?